Música Muy buenos días, les saluda el doctor Vladimir Roura Seminario, director de BIR Servicios Médicos. Antes que nada, espero que tengan un próspero 2019. En el primer programa conversamos sobre infarto al corazón. Ahí determinamos ciertos factores de riesgo que nos conllevan a esa patología. En programas subsiguientes conversamos de la hipertensión, de la diabetes y el día de hoy vamos a conversar sobre la obesidad. La obesidad es una patología que ha ido creciendo a través de los años en su incidencia. Las preguntas serían, ¿será por el tipo de alimentación, el estilo de vida, será algo genético? A continuación esas interrogantes van a ser absueltas por nuestro invitado. Por favor, los invito a que vean una nota que preparó producción. Causas de la obesidad La obesidad es una enfermedad crónica que corresponde a la acumulación anormal y excesiva de grasa, que es perjudicial para la salud. La sobrealimentación puede tener un lugar en cualquier época de la vida, pero su influencia es mayor si se inicia en edades tempranas. La nutrición durante la infancia ha adquirido gran relevancia en los últimos años, al demostrarse que un porcentaje significativo de niños obesos evolucionan a adolescentes obesos y luego pasan a ser adultos obesos. Las dietas ricas en grasas y en carbohidratos favorecen a la obesidad. Este padecimiento se encuentra asociado a un incremento en la mortalidad de los pacientes en relación a la población en general. Es importante establecer desde qué punto comienzan a presentarse estos problemas y de qué manera influye la mayor distribución de grasa en una región corporal sobre el desarrollo de estas alteraciones. Muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar sobre la obesidad y tenemos a nuestro invitado que es la doctora Cristina Abéjar. Ella es especialista en medicina interna, ella es médico cirujano y dentro de su experiencia tiene que ser médico internista en el Hospital Universitario de Guayaquil, médico internista en emergencia en el Sol Clínico de Guayas y fue la ex jefa de emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil. Muy buenos días, doctora Verja. Hola, doctor Robro. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Sí, gracias a ti por estar acá. Ya nos conocemos. Sí, tenemos el gusto. Sí, tengo muy buenas referencias tuyas. Trabajamos juntos algunos meses en el Hospital Universitario, un excelente profesional. Gracias, doctora. Cristina, cuéntanos un poco sobre la obesidad. ¿Qué es la obesidad? Bueno, realmente en este tiempo la obesidad ha tomado mayor impulso porque es una enfermedad multifactorial. Ya creo que lo vamos a mencionar más adelante, pero es una enfermedad que está afectando más o menos a un millón de personas a nivel mundial según las estadísticas de la OMS. Entonces ya se ha convertido en una pandemia. Y a nivel de Ecuador, ¿cuál es esa estadística? ¿Tienes una idea? Hay unos datos del 2016 que se publicaron recién que afecta casi el sobrepeso y la obesidad afecta casi el 63% de nuestra población entre los 19 y 64 años. ¿Hay diferencias entre las edades, si en región Costa, Sierra, Oriente o se mantiene la misma relación? No, más bien se mantiene la misma relación. Un poco como que aumenta en el periodo de la postmenopausia en el caso de las mujeres. Es decir, ha pasado los 45, 50 años como que tienden a igualarse en temas de obesidad. Pero en otros lados se ha visto mayor índice de obesidad en los niños y esto es algo que llama mucho la atención. Entonces a nivel mundial también se habla de que hay un 30% más o menos de los niños afectados entre los 5 a los 12 años que pueden presentar obesidad. Y ante los factores de riesgo, ¿los niños que son obesos, cuando son adultos, van a ser obesos o no necesariamente? Hay un alto porcentaje de estos niños que pueden quedarse obesos cuando ya son adultos. Si es que no se tienen unas medidas o una dieta equilibrada, que es un tema que lo vamos a conversar a sumo más adelante. Pero como dije, esta enfermedad son multifactores. Es medio equívoco mencionar que esta obesidad es causada exclusivamente por una mala dieta. Porque hay ciertos estudios que nos hablan que hay una predisposición genética. Y hay enfermedades o síndromes que ya nos vienen con una tendencia a la obesidad. Esto no quiere decir que toda persona, o sea, más bien, toda persona puede estar propensa a la obesidad. Pero si a eso le sumamos una mala dieta, una falta en la actividad física, dieta rica en azúcares sobre todo, o en bebidas carbonotadas, que es la tendencia actual, obviamente la persona va a desarrollar la obesidad. Pero si tiene la predisposición genética y mantiene una dieta equilibrada y una actividad física relevante o importante, la enfermedad no se desarrolla. Y solo para tener la edad anterior, entonces, tanto así como que un niño obeso no va a ser un adulto obeso, también puede ser que un niño delgado a futuro podría no transformarse en un obeso. Claro, es decir. Por la alimentación, como tú bien decías. Sí, sí, sí. Parte de la alimentación. Recordemos siempre que es multifactorial y que hay varios elementos que intervienen en esta situación. Un poco también entra, sobre todo en periodos de adolescencia, lo que es el estrés emocional del niño o la falta de adaptación, tal vez al medio, al descubrir su cuerpo, etcétera, que puede traer trastornos alimenticios. Entonces, conocemos un poco de lo que es bulimia y todo, que tienden a bajar de peso, pero también tienden a aumentar la ingesta. Entonces, esto podría llevar a la obesidad. Estoy hablando más en la adolescencia. Antes de conversar un poco más y ahondar en el tema de los factores de riesgo y las causas, ¿cuál es el impacto de la obesidad en la sociedad? Hemos visto que las estadísticas suben cada vez más. Es decir, estoy hablando de 1985, donde nuestra dieta era totalmente diferente. El índice de obesidad casi no existía, pero a raíz de lo que tenemos bebidas carbonatadas, alimentos preparados o precocidos, alimentos ricos en grasa, que son las hamburguesas, que son las papas fritas, por dar los ejemplos más comunes, son las pizzas, que es la comida rápida y de fácil preparación. A raíz también del esfuerzo que hacen los padres, porque es importante recordar que en el mundo actual, tanto papá y mamá en una familia trabajan y el niño muchas veces se queda solo y las comidas que se preparan no son preparadas en casa, sino son compradas o son prefabricadas o se paga a alguien para que le cocine. Entonces, las comidas fuera de casa también son ricas en grasa. Entonces, todos estos cambios dietéticos han provocado que la obesidad vaya aumentando y vaya creciendo, a tal punto que la OMS ya lo reconoce como una pandemia y como un factor de riesgo para otras enfermedades. Escuché que han hablado sobre infarto agudo de miocardio y este es un factor importante, sobre todo el perímetro abdominal, algunas cosas que afectan, que pueden provocar otras enfermedades, sobre todo este infarto agudo de miocardio y también la diabetes, que es la resistencia a la insulina. Entonces, sí, realmente este es un factor de riesgo para otras patologías y obviamente para disminuir la calidad de vida en los pacientes adultos. Totalmente de acuerdo. El impacto es muy grande. Hablemos un poco de las causas, ahora sí, para poner un poco de orden en la secuencia. ¿Se podría decir que la principal causa genética o hablemos un poco de la parte genética? A ver, esa es una discusión que hay en muchos lados realmente, porque que sea exclusivamente genética, hay uno que otro gen que se ha determinado que son los causantes de la enfermedad, pero no en todas las personas. Y se ha visto que hay personas que tienen el gen, como lo mencionaba hace un momento, pero que no terminan de desarrollar la enfermedad. Entonces, hay otros factores que influyen. Hablemos de la dieta. Perdón, es decir, un paradigma, familia de personas que tienen sobrepeso o obesidad, por lo general, van a tener hijos y nietos que tienen sobrepeso o obesidad. ¿Eso es un paradigma real o es una idea nomás de alguien? Pues que habría que analizar dos cosas en esa idea. La primera sería, habría que aclarar qué es un sobrepeso y qué es una obesidad, porque es cierto que tendemos a generalizar todo como obesidad, pero hay una forma de clasificar si el peso es el ideal para una persona. Entonces, hay una escala que es el índice de masa corporal. En base a este índice, uno puede decir si tiene un sobrepeso o si tiene una obesidad, ya sea esta grado 1, 2 o la 3, que sería la mórbida. El sobrepeso es, creo yo, lo que se encuentra en mucha de la población, que nos encontramos más del peso ideal, unos 10 o 20 kilos más del peso ideal, pero se puede recuperar. La obesidad es cuando ya el perímetro abdominal supera los 90 centímetros, o en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, perdón, más de 110 centímetros, hablando en promedio, que ya marcan una diferencia o un factor de riesgo para otras enfermedades. ¿Y esta obesidad puede ser central a nivel abdominal o periférica a nivel de las piernas? Justamente, pero se ha visto que, bueno, las estadísticas igual varían mucho, pero es más, nuestra población es más propensa a la obesidad abdominal, más o menos entre un 52 a un 63%. La obesidad de caderas y piernas, esa tiende a ser un poco más baja, llegando hasta un 46%. Entonces, definitivamente la parte genética influye, ¿no? La parte genética influye. Pero no es todo. No lo es todo. En relación al tema de alimentación, pienso que eso es lo más perjudicial por lo que escucho, ¿no? Como tú dices, es un estilo de vida muy rápido, mucho estrés en el trabajo, falta de tiempo, entonces todos empezamos a comer las comidas rápidas, que las hamburguesas, que las pizzas, o otra en el social, quizás las fritadas, o los hot dogs en la calle, o las hamburguesas, tantas cosas. Creo que mucha gente, y esto me pasa mucho en la práctica diaria también, dicen, pero yo no como dulces, yo no soy de dulces, ¿y por qué estoy gorda? Está bien, no somos de dulces, pero algo que no entendemos es que los carbohidratos, que son las harinas, también se hacen grasa en nuestro cuerpo. Entonces, entendamos de harinas como el fideo, el arroz, el verde, la yuca, el camote, que tendemos a mezclarlo en el mismo plato. Un desayuno muy típico, o un almuerzo muy típico, tenemos el arroz, que a veces es el cerro de arroz, con el fideo de ensalada fría, y la presa del pollo, o el puré de papa con arroz. Entonces, esta mezcla son muchas harinas, y lo único que hacemos en nuestro cuerpo es favorecer la formación de grasa, que sirve de almacenamiento, hay que recordar que esto de la obesidad no es que nuestro cuerpo funciona mal, sino que es un proceso hormonal, donde lo único que estamos haciendo es almacenar esta grasa para un momento en el que no tengamos, un momento de inanición. Y este es un peligro, porque cuando no hay momentos de inanición, como es lo que nos pasa, porque nadie hace un ayuno serio, o no hay una prohibición de alimentos por largo tiempo, entonces esta grasa tiende a acumularse, y es lo que se manifiesta como la obesidad. Muy interesante, Cristina, al momento de la charla. ¿Qué te parece? Hacemos un corte en este momento y continuamos. Perfecto. Sí, claro. Por favor, no se mueven sus asientos, que ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por ser con nosotros. Si tienen alguna pregunta para la doctora, podrán llamar al 04-222-1618, o pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Doctora Béjar, conversamos un poco de las causas, el impacto de la obesidad, de la alimentación y todo, pero quisiera defender un poco más el tema del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Ok, como habíamos hablado hace un momento, yo le explicaba que hay una escala que es el índice de masa corporal. Este índice de masa corporal se basa en el peso de la persona en kilogramos sobre lo que es la estatura en centímetros. Entonces, como es un índice, nos da un valor... Al cuadrado, ¿verdad? Sí, perdóname, la talla al cuadrado. Cuando este índice nos da un valor, sobre todo cuando es entre 18 y 25, por lo general se considera que es lo normal. Ese es el peso adecuado para esta persona. ¿Por debajo de 18 es desnutrición? O bajo peso, que también tiene una clasificación especial. Y cuando es más de 25, estamos hablando entre 25 a 27, en algunas escalas le ponen hasta el 28, hablamos de sobrepeso. Y más de este valor ya estamos hablando en obesidad. Y dentro de la obesidad creo que hay de 30 a 35 obesidad 1, 35 a 40 obesidad 2 y más de 40 obesidad 3. Sí, obesidad, como les decía, 1, 2 y 3. O la obesidad mórbida, que ya es una condición netamente muy patológica, obviamente, porque limita la actividad de la persona. Claro. Cristina, aunque estamos hablando de obesidad, pero si me voy a la cabeza, el sobrepeso también puede ser dañino. Yo sé que el sobrepeso es el paso inicial para llegar a la obesidad, pero el sobrepeso como tal podría también causar daño. Es decir, es un factor de riesgo para patologías de menor grado, pero si, por ejemplo, una persona sufre de sobrepeso y a esto sumado tiene presión alta y fuma, estamos con un factor mayor para un infarto agudo de miocardio, que lo mencionamos en el momento. O un ictus, exactamente, un S.B. Entonces, sí es una condición que nos exige a nosotros un reajusto en nuestro estilo de vida. Sobre todo, yo lo mencioné mucho lo de la dieta, y sí es importante la dieta, pero también recalcar las bebidas carbonatadas, que eso es algo que quiero como subrayarlo, que es súper importante hacer conciencia que el tomar todas estas bebidas ya procesadas no son tan buenas para nuestro organismo y más bien facilitan la generación de grasa y facilita que se acumule o se forme lo que va a ser la obesidad. Ya que todo el azúcar que no logre quemarse en el cuerpo se transforma en grasa y se acumula. Correcto. Todo el azúcar que no logre quemarse. Así como los hidratos de carbono. Exacto. Y antes de llegar a los mitos, quiero conversar de unos mitos, para si son mitos o verdad, es verdad. La gente piensa que es un tema de grasa abdominal, pero es en la periferia, o el abdomen o el de las piernas, pero también hay un problema de grasa intraabdominal. Es muy cierto. Que es igual de grave. Sí, sí, sí. Que la gente no lo pistoliza, porque uno dice, bueno, me hago una liposucción, disminuyo mi grasa abdominal periférica y ya está bien. Pero tenemos que por ese tipo de alimentación, ese estilo bien adecuado, también acumula grasa intraabdominal, que es igual de grave que la externa. Ok, ahí vimos como dos ideas importantes. Que sí, es muy cierto. La grasa que nosotros vemos, que es la del abdomen, la de la periferia, es la grasa como que más nos llama la atención. Pero cuando uno tiene grasa en la parte externa de nuestro cuerpo, también hay grasa en la parte interna. Entonces, por lo general, no sé si se ha escuchado algo del hígado graso, por ejemplo. El hígado es uno de nuestros órganos más nobles que ayudan a procesar todo lo que va a ser los carbohidratos, los azúcares, para el almacenamiento del cuerpo. Pero cuando excede su proceso, cuando excede los azúcares y la cantidad de grasa que puede almacenar, inclusive, lo comienza a hacer a nivel del hígado mismo o a nivel del corazón. Esto puede limitar y causarnos serios problemas. Entonces, sí, el hígado graso es una forma indirecta de ver que nuestro estilo de vida no es el adecuado. Excelente. Cristina, sí, conversamos un poco de unos mitos. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Dónde nos llama? Es un gusto para mí también. Un lindo programa. Se les felicita. Les llamo de acá, de la provincia de Napo, de la ciudad de Tena. Ah, qué gusto. Un saludo a la distancia. ¿En qué les podemos ayudar? Muchas gracias. Es fantástico su programa. Más que todo nos ayuda a vivir mejor y tener un poquito más de conocimiento sobre el cuerpo humano. Más que todo ahora con la pandemia de la obesidad. Mi pregunta es puntual. Soy una persona de 54 años. Estoy en la postmenopausia. Estaba un poquito con unos 6, 7 kilos de más. Me he puesto una dieta, digamos, no rígida, pero con buena calidad de alimentos, bajando lo que es grasa, carbohidrato y subiendo lo que son grasas buenas. He hecho ejercicio. He bajado más o menos ya lo que estaba, digamos, los kilos de más. Lo que quiero saber también. También me hicieron un eco con hígado graso. Quiero saber si es que con la dieta y ejercicios también bajo la grasa visceral. Encantado. Doctora Béjara. Gracias por la pregunta. Esa es una muy buena pregunta realmente. Y sí, se ha visto que con el ejercicio y con la dieta sana disminuye simbólicamente o de manera muy importante la grasa también visceral. Entonces, realmente le felicito a nuestra amiga que nos ha llamado porque sé que bajar de peso y entrar en dieta no es nada fácil. Y lo que más nos molesta a veces, y perdón si es que me adelanto con el comentario, es que queremos diagnósticos o queremos bajar de peso a la voz rapidísimo. O sea, si ya me diagnosticaron un lunes para el viernes, ya quiero estar flaca de nuevo. Y a veces esto es un poco más complicado. Yo siempre les digo a mis pacientes, no se hicieron gorditos de un día para el otro. Y yo creo que es importante recalcar que bajar de peso es un estilo de vida y que debemos ir poco a poco. Lo ideal, dicen los expertos, los nutricionistas, hablando en este tema, es más o menos de dos kilos por mes. Dos a tres kilos. Eso es lo que se espera con una dieta equilibrada y con actividad física adecuada. De hecho, yo quisiera recalcar, realmente es un ejemplo a seguir, señora, porque es muy difícil bajar de peso. O sea, uno puede estar consciente de que debe de bajar, pero bajar es muy complicado. Se requiere mucha motivación, mucha perseverancia, constancia. Es complejo, felicitaciones. Hablamos un poco de los mitos. Claro. Primero, ¿es cierto que la obesidad es causada con mayor frecuencia a los pacientes que comen demasiado? Como dije en un inicio, es multifactorial. Hay personas que tienen un metabolismo un poco más acelerado y que pueden comer, y hemos visto, que comen un montón y que no se engordan. Son personas, obviamente, un poco menos que la mayoría, pero sí hay personas que tienen estas patologías. De hecho, Michael Phelps, disculpame, de hecho, Michael Phelps consume, se come 5.000 calorías diarias, ¿verdad? Y come pizza y de todo, pero como consume 8.000, es un cuerpo musculoso. Entonces, también depende de la actividad y el metabolismo. Ese es un buen ejemplo. Y les voy a explicar el motivo, porque en los deportistas, por el alto consumo energético que ellos tienen, por el gasto de energía que hacen, consumen mucho en su dieta. Mucha energía. Y, obviamente, más que lo que comemos normalmente. Pero cuando estos deportistas dejan su vida de deportista como tal, les ha pasado a muchos futbolistas. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el caso de Ronaldo. Maradona. O Maradona, cuando ya se jubilan de la parte del deporte, comienzan simbólicamente a montar de peso. Entonces, uno los ve mucho más gorditos que antes y dice, pero ¿cómo ha cambiado? Y, obviamente, cambian porque cambian su actividad física, pero no cambian la dieta. Se han acostumbrado a comer ese número grande de calorías y eso causa que, sin la actividad física que lo queme, comiencen a acumular y comiencen a engordarse. Correcto. Y la pregunta sería, ¿qué es más importante o es igual de importante? El ejercicio, o sea, hacer más ejercicio o comer menos. O comer bien. Porque ese es otro tema. Pero un detalle más. Cuando hablamos de comer demasiado, eso es relativo. Pero comer demasiado, ¿qué? Comer demasiado grasas saturadas, comida chatarra, comer demasiado frutas, vegetales. O sea, hay que diferenciarlo, ¿no? Exactamente. Yo creo que ahí, en el comer bien y el comer sano, sí es una gran diferencia. Como hemos mencionado, los carbohidratos o las harinas más conocidas y lo que son las grasas más los azúcares es lo que causa la obesidad. Entonces, obviamente, las comidas procesadas, lo que son embutidos, enlatados, tienden a tener más sal, más preservantes y, por obvias razones, esto tiende a acumularse más en nuestro organismo. Recalco nuevamente, todas las bebidas carbonatadas son las que también tienden a aumentar el índice de obesidad. Ahora, estos son los alimentos que uno debe evitar cuando quiere bajar de peso o cuando ya sabe que está en una obesidad importante o un sobrepeso y quiere volver a su peso ideal. Entonces, estos serían los alimentos que habría que limitarlos. Obviamente, el comer más verduras, más vegetales, son más frutas, son como lo más rico y en nuestro país es lo que más hay. Deberíamos sacarle más provecho. Es más económico este cerdo punto. Y mucho más económico. Aunque, tal vez, sintamos que no es más económico porque, por ejemplo, conseguimos hamburguesas por un dólar o un dólar cincuenta que aparentemente es económico. Sí, pero es económico. Podemos conseguir manzanas o frutas también por el mismo valor. La sensación de saciedad es lo que no nos deja en paz. Y hay muchos pacientes que se quejan de que comen un montón de fruta pero siguen con esa sensación de que les falta algo más. Es un poco el cambio en la alimentación. Entonces, hay que acostumbrar a nuestro cuerpo a que ese sentirnos repletos y llenos que nos da las harinas y los azúcares no está bien. Entonces, más bien hay que incentivarlo o estimularlo para que se adapte a las frutas y a los vegetales. Se me viene a la cabeza, me pongo en los zapatos de los televidentes. Y yo creo que la pregunta de hoy sería Bueno, entonces, ¿cómo debería comer? ¿Cuántas veces al día? ¿Cada plato del día? ¿Qué debería tener? ¿Debería tener carbohidratos? ¿Debería tener proteínas? ¿Debería tener grasa? ¿Frutas, vegetales? ¿Toman más agua? ¿Tomen más agua? ¿Qué recomendación les darías? Bueno, de manera muy general, yo creo que es limitar un poco la ingesta de carbohidratos. Hablamos hace un momento del plato típico, del almuerzo. Entonces, ¿qué ponen? El cerro de arroz con el puré de papa y con la presa, ya sea de pollo, carne, pescado, lo que haya. Este cerro de arroz debe ser limitado más o menos a una taza. Ya no se puede mezclar. Si yo ya como arroz, ya no puedo mezclar con papa, con fideo, con verde o con yuca. Es decir, si como arroz o como una harina, debo mezclarla con vegetales, con una lechuga, con un brócoli, con tomate, pimiento, cebolla, con una ensaladita verde. Y de ahí sí la presa de pollo. Es importante que pasados los 45 años se recomienda sobre todo comenzar a sacar la piel de los animales, por ejemplo, en el pollo, porque la piel tiende a acumular mucha grasa. Tenemos una pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eduardo. Le estoy llamando desde Salinas Península de Santa Elena. Con el fin de hacer una breve, concisa pregunta. Qué gusto, Eduardo. Qué gusto. Y me encanta la playa. Toda la veo para allá. ¿En qué te puedo ayudar? Lo felicito porque es una buena opción. Venir a la playa más que nada por la alimentación y aparte eso por el clima, ¿no? La dieta rica en pescado. Así es más sana el encebullado. La pregunta que anhelo hacer es la siguiente. En relación a la parte psicológica del ser humano, ¿qué grado de influencia puede existir en las personas? Pese a una buena alimentación, pese a una cantidad de proteínas que pueden ingerir, digerir, etc. ¿Qué grado de influencia puede existir cuando en los países esos desarrollados se tiene una realidad que no es tan fácil de superar en el sentido de los índices de desempleo, los problemas de depresión y todo eso? ¿Qué grado de influencia puede existir en el ser humano pese a tener una buena alimentación, el alto grado de problemas sociales y económicos que influyen, lógicamente, en la salud de las personas? ¿Cómo se podría superar ese problema? ¿Y de qué manera los seres humanos podemos enfrentarnos a las desaveniencias económicas o de cualquier naturaleza con el fin de que no solamente sea una especie de problema, sino un desafío por superar? Que tengan un buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Una excelente pregunta y de impacto social. En realidad que sí. ¿Qué te parece, Cristina, si después del corte contestamos a esta pregunta? Porque realmente hay que desarrollarla mucho. Es súper interesante el tema de los factores psicosociales en el desarrollo de la obesidad. ¿Y cómo influye la obesidad? Exactamente. Por favor, los esperamos luego del corte. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan a acompañarnos. Recuerden que si quieren hacer preguntas pueden llamar al 04-222-1618 o contactarnos en nuestras redes sociales. Doctora Béjar, ahora sí, retomemos esa excelente pregunta. Realmente es una pregunta muy buena, muy buena, porque podemos tomarla desde varios aspectos. Vamos a comenzar por la obesidad, como hablé en un momento, en los jóvenes o en los adolescentes. El hecho de ser gorditos a veces nos estereotipan con ese concepto. ¿Qué significa estereotipar para que entiendan? A veces nos catalogan de una persona gordita o de una persona que tiene ya un sobrepeso. Y eso es un... a veces lo tomamos como algo normal y natural, pero no es así. Esto puede causar un golpe a la... indirecto, obviamente, no físico, pero sí una afectación emocional a la persona a la cual estamos diciendo el gordito o obeso o un montón de perfis que hay o de nombres que hay para esta patología, que pueden causarle una depresión importante y esto es llevarle a una ansiedad. Es decir, que esta persona quiere bajar de peso, pero siente la necesidad de comer más. Y también esto se relaciona con la pregunta del televidente hace un momento, en el que los problemas sociales o los problemas económicos también nos pueden llevar a una ansiedad. O familiares. O familiares. En realidad hay un montón de problemas, pero sobre todo lo que son económicos, familiares, son los que nos afectan nuestra psiquis y nos pueden llevar a una ansiedad, que esto nos lleva a comer más y a comer todo el tiempo. Picar, lo que dice... Y comer inadecuadamente. Por lo general es comida rápida, no nos dedicamos a comernos... ¿Por qué comen comida rápida o más helados? Porque esta comida, sobre todo lo que es comida grasa y carbohidratos, nos da la sensación de plenitud y de saciedad, más rápida que el resto. No sé si lo podemos sentir... Con los caramelos, chocolates, tortas... Lo podemos sentir cuando ustedes han salido, los televidentes, de algún momento a comer por fuera y comen una carne asada o carne apanada, alguna de estas comidas así copiosas o abundantes. Al ratito se sienten como llenos y la barriga distendida y dicen, ya me llené y estoy feliz. Necesito una grúa para levantarme, dice. Pero esta sensación dura muy poco tiempo, es decir, a las dos horas o a las tres horas uno ya está con hambre otra vez. Y no tiene esa sensación de llenitud, de plenitez como lo tuvo antes. No pasa lo mismo con las verduras, no pasa lo mismo con los vegetales. O cuando uno comienza a reducir las porciones de los hidratos de carbón y de las grasas. Entonces, como no pasa lo mismo, tienden a comenzar a picar o a buscar comida por otros lados. Eso es lo que nos lleva a una obesidad. ¿Y qué deberíamos hacer para evitar esa ansiedad o esa depresión? Bueno, realmente para esto, dependiendo del tipo de ansiedad, hay apoyo por nutricionistas, hay apoyo por internistas también. Y obviamente necesita un apoyo médico. En algunos casos psicología puede ayudar porque depende la cantidad del problema, la magnitud y cómo esta persona lo afronta o cómo lo está asimilando. Eso lo deberíamos trabajar en equipo. Pero sí es importante recordar que se debe buscar ayuda. Es decir, esto puede que necesite medicina para ayudar a controlar una sustancia en el cerebro que se llama la serotonina. Y que se ha visto que tiene relación con la mayor ingesta de alimentos, con esta sensación de querer comer más y con la necesidad de bajar de peso. Excelente. Cristian, vamos con un segundo mito. Hemos desarrollado muy bien el primer mito. ¿Es cierto que la obesidad es una enfermedad de la glándula tiroides? Ok, no es exclusiva de la glándula tiroides. Una pregunta para que entiendan. ¿Qué es la glándula tiroides? ¿Cuál es su función? La glándula tiroides es una hormona en forma de corbatín que la tenemos aquí ubicada en la parte baja de nuestro cuello. Dos lóbulos y un mito. Sí, dos lóbulos y un centrito, por eso se dice esa forma de corbatín. Esta glándula normalmente no se la ve, no es una glándula visible, pero nos ayuda a secretar ciertas hormonas que aceleran o contribuyen a nuestro metabolismo. Nos dan energía, ayudan a que se mueva todo el intestino y nos provocan sobre todo la energía o el estímulo para trabajar día a día. Cuando hay afectación de esta hormona, por lo general, no siempre, pero sí se puede ver como que el cuello ha crecido un poco o hinchado, que es lo que se conoce con el término de bocio. Es decir, el crecimiento de la glándula y a veces uno se ve con el cuello un poco más grueso. No siempre, esto suele ocurrir en algunas ocasiones, pero también podemos sentir ciertos síntomas como el aumento del apetito, como la caída del cabello, a veces abundante, que no entendemos el motivo y comienzan a salirnos huequitos por parte de la cabeza. Debilidad, en algunas ocasiones sentimos un frío extremo, es medio difícil eso sentirlo acá en Guayaquil, pero con el aire acondicionado como que nos sentimos más frío y hay un temblor, en algunos pacientes se puede presentar como un temblor fino. Entonces, esto nos habla de una alteración de la tiroides. Lo más típico es el hipotiroidismo, que es como que el funcionamiento lento de la tiroides o más bajo de lo normal. Que conlleva una obesidad. Que puede llevar exactamente a una obesidad o un sobrepeso, pero no siempre, o sea, no es por todo paciente con hipotiroidismo va a tener obesidad. No es siempre lo mismo. Hay algunos pacientes que sí pueden cursar con esta obesidad. Estamos hablando menos del 5% de pacientes que tienen este problema. Y hay otros pacientes que no lo cursan. Con el hipertiroidismo, que es cuando la glándula funciona demasiado, en algunos casos los síntomas son diferentes. Uno de los que llama más la atención, por ejemplo, es que los ojos son saltones. Entonces, se ve como que quieren salir los ojos de la cavidad. También se puede ver una pérdida de peso y en algunas ocasiones sangrado. Pero de manera muy general. Estas enfermedades sí se les ha asociado con la obesidad, pero no es la única hormona que interviene. O sea, todo, como dije, es multifactorial y hay otras hormonas que también pueden favorecer. Por ejemplo, las hormonas del estrés o la alteración de la insulina, que pueden generar también un acúmulo de grasa en menor cantidad, obviamente. Si a esto le sumamos malos hábitos, mala actividad física, esto genera obesidad. Entonces, el tema hormonal es otra causa. Es otra causa. La parte genética, hormonal, estilo de vida, alimentación. Exactamente. Más los trastornos psicológicos que se puede entender como esto de la ansiedad. Por eso, recalco mucho que desde un inicio se mencionó la obesidad es un tema multifactorial. Así que debe ser estudiado por un médico. Exactamente. Solo para vender un poco la idea al público, el concepto es ir directamente a un endocrinólogo, siempre que usted eres obeso, o ir mejor a un clínico que pueda analizarte todo el cuerpo como tal, para que él te diríe específicamente a un subespecialista o especialista. Ok, yo creo que esa pregunta es muy buena en el sentido de que nos orienta más. Y sí, la idea es que vaya primero donde un médico clínico, que sería un médico internista, y después él vea si es que necesita o no al endocrino, o necesita un nutricionista como apoyo, o simplemente con él y el nutricionista pueden llevar al paciente con una dieta adecuada y controlando si es que ya tiene alguna otra enfermedad como la hipertensión o la diabetes. Así es, porque si no, simplemente la persona dice, bueno, yo tengo sobrepeso, estoy obeso, y me voy directamente al nutricionista, me voy directamente al gimnasio, pero no han diagnosticado las causas, entonces no están solucionando el problema realmente. No, estamos poniendo un parche nada más, pero hay que investigar. Yo creo que el clínico está llamado a investigar el porqué, esa es nuestra naturalidad, explicar el porqué de las cosas. ¿Por qué la hipertensión? ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué la obesidad? O sea, estos son los temas que a veces la gente no lo entiende ni el mismo médico. Entonces, el clínico es el llamado a investigar el porqué de esta patología, y con eso sí saber a qué médico se lo puede derivar mejor o cómo guiar mejor al paciente. Excelente, me queda muy claro. Vamos a un tercer mito, ¿o verdad? Es cierto que niño obeso es igual a niño sano. Bueno, yo recuerdo antes de joven, dale a comer bastante, que no se va a morir por comer, y mientras más gordito, mejor, más fuerte, resiste más. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, esa era una creencia antigua, pero no realmente se ha visto que una dieta o una obesidad en el niño también le puede ser perjudicial. Hablemos de que ya hay niños y adolescentes de 13, 14 años que sufren problemas de adultos, como son la diabetes o la hipertensión. Y son niños, es decir, son enfermedades que no deberían darse en estas edades al menos. Excelente. Escuchemos la pregunta. Muy buenos días. Buenos días, permítanme hacerles una pregunta muy importante con respecto al tema que están tratando. Pero, ¿de dónde nos llama? De Salinas, mi nombre es Eduardo. Ah, Eduardo, cuéntame. En un extracto de una publicación, de una declaración de una persona en relación al asunto este, el exceso de peso, le hacía una especie de aclaración, en el sentido de que, ah, mire, aquí está la foto cuando estaba muy flaco, mire acá la foto que está muy gordo, se lo ve bien. O sea, quizás también el asunto de la obesidad tenga algo que ver con la cultura, de pensar que por qué, por qué cuando una persona tiene exceso de peso, tiene necesariamente una buena salud, cuando lógicamente es una contraindicación, es un contraste. Quizás sería interesante que la doctora nos hable sobre esto en particular, de qué manera se puede hacer entender a las personas que el exceso de peso conlleva a serios problemas de salud, más no a una aparente buena salud. Que tengan un buen día. Así es. De hecho, permíteme comentar algo. Antes los reyes eran gordos y ese era un signo de que estaban muy saludables y de riqueza y de todo. Los cuadros de Botero también hablaban de las personas obesas. Coméntanos un poco, Cristina. Yo creo que se relaciona mucho con el mito que estábamos conversando hace un momento y no es solo en los niños, obviamente, el sentirnos o el ver a las personas gorditas y rosaditas, que es lo que decían las abuelitas de nuestro tiempo, son sanos. Y no, realmente no, ya se ha visto que cuando hay un sobrepeso o cuando están muy gorditos, lo único que causa son mayores problemas. Es cierto, esto es cultural y hay que trabajar mucho con la población y educarle en el sentido de que no debemos dar rica comida en carbohidratos y todo para engordar más a la persona y con esto verle más sanito. Más bien, lo que hay que hacer es una dieta equilibrada, que eso creo lo vamos a mencionar al final. Sí, sí, claro. O recalcar al final. O un dulce para que esté feliz, un caramelito para que esté feliz. No, más bien, ahorita sí, ya con los estudios y con los avances que se ha tenido, lo que hay que limitar mucho es el tema del azúcar y las harinas. Yo en eso quiero recalcarlo más, porque tendemos a mezclar harinas y para que coma sano, hagamos una ensalada de fideo con el arroz o el chaufarín, que es muy típico, el arroz con el fideo o el tallarín. Esas mezclas son las que no se deberían hacer, porque esto lo único que favorece es tanto la grasa visceral o de los intestinos, si quieren así llamarlo, la grasa interna como la externa, aumentar. Y debemos controlar mucho ese tipo. Pero claro, la educación es la base y sí se ha hecho un trabajo importante ahora en las escuelas, limitando un poco las bebidas preparadas y exigiendo a las madres o al Ministerio de Educación, me parece, tener un menú más saludable para los niños. Eso es una forma de colaborar y educar a los más chiquitos cómo deben comer. Ahora eso es para replicarlo en casa, para los padres y para los abuelos también, que son algunas de las personas que les ayudan. Dejemos ese punto de la educación para el siguiente bloque, ¿te parece? Es súper interesante el tema educativo. Por favor, no se mueven esos asientos que ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos hasta el final y estar conectados con nosotros. Doctora Béjar, nos quedamos un poco pendientes con el tema de la educación, que queda de la mano con la prevención también, ¿no? Conversemos de esos dos temas. ¿Quién debería educar a las personas, a los ciudadanos, para que coman mejor o dar las recomendaciones de ejercicio? Y después, ¿cómo debemos prevenir para no llegar a la obesidad? Bueno, yo creo que la educación debe ser por varios factores, como le dije, o sea, por varias personas involucradas, no solo el médico. El médico es el que lleva la cabecera, obviamente, porque es el que más conoce cómo se debe dar. Diagnostica de la estrategia. Y la idea es trabajar mucho en la prevención. Entonces, si ya conocemos que hay una población que tiende a la obesidad, como es en nuestro país, ya comenzar a tomar medidas nutricionales. Entonces, por ejemplo, en nuestros trabajos, las empresas, comenzar a dar dietas más equilibradas, cuando son personas, por la mayoría, jornadas de ocho horas. Entonces, sí, a la hora del almuerzo o a la hora de la cena, cuando tienen la oportunidad de la cena, dar de unas dietas un poco más equilibradas y, si es posible, consultadas con un nutricionista. Porque, en teoría, estoy poniendo el ejemplo de las empresas, que me parece muy práctico, hay un chequeo médico cuando uno ingresa a la empresa y cuando sale también. Entonces, puede ser una manera preventiva. Y mientras está, hay preocupacional, ocupacional y poco ocupacional. Exactamente. Entonces, esto sería preventiva. Y las personas que estamos en esta dieta o que hemos visto lo que nos dan, y replicarlo también en casa, porque son dietas que se pueden dar con la esposa, con los hijos, con los abuelos o los tíos. O sea, replicar también esta forma equilibrada de comer. Se me dio en la mente, cuando tú comentaste, la cantidad que se come en cada comida. Yo siempre te digo el concepto, ¿verdad? De que uno debe desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como pobre. Exactamente. ¿Qué hacemos acá? Desayunamos como pobres, ¿verdad? Lo contrario, almorzamos como príncipe, pero cenamos como rey. Eso es grave, por lo que te entiendo. Sí, sí, realmente, porque es solo... A ver, la idea de comer es para que nos dé energía durante el día y en nuestras actividades. Pero si nosotros concentramos la mayor cantidad de alimentos en la noche, en la noche no hacemos actividades, en la noche la mayoría de las personas duermen y durante el sueño no necesitamos gastar energía. Más bien, es el lugar donde menos energía se consume. Entonces, no es adecuado merendar o cenar como se almuerza, con sopa, arroz y con todo el plato. Más bien, la dieta de la noche o la comida de la noche debería ser algo un poco más simple, más ligero, para que poder descansar... Baja el carbohidrato, con azúcares. Exactamente, bajo en carbohidratos, bajo en azúcares y no sobrecargar a nuestro cuerpo de una energía que no la vamos a necesitar. Así es. O no la vamos a usar. ¿Tiene relación, aparte del ejercicio de alimentación, el descanso con la obesidad? Personas que no descansan adecuadamente sus ocho horas diarias, por decirlo así, ¿podrían aumentar de peso? No lo he visto realmente, es una relación de lo que he estado leyendo. Igual me voy a investigar, pero podría haber una relación en el hecho de que al no descansar o al despertarse en las madrugadas, tienden a ser los pescadores en la refrigeradora. Entonces, durante la madrugada tienden a comerse un bocadito, ya sea un pastel, un pan, un sándwich, una galleta o algo más sustancioso, si queremos así decirlo, y de ahí se van a dormir para que puedan dormir mejor. Hay personas que a veces tienden esta costumbre y eso no es bueno, eso más bien favorece a la obesidad. O también no duermen por trabajar mucho y empiezan con las bebidas energizantes. O las bebidas carbonatadas, exactamente. Para estar en el azúcar, energía, complejo, etc. Que eso es peor. Y más aún en la madrugada, ¿no? Más aún. Que no haya actividad física, no quema. Yo siempre tuve una, un colombiano, recuerdo un congreso, decía, mira, esto de la obesidad es bien sencillo. Haga una fogata, ¿no? Pongan 10 troncos de madera. Ponen, prenden así de fuego, una llama pequeña, ¿verdad? No se va a consumir, todo se va a quedar. Ahora, pon los mismos 10 bloques de madera, ¿verdad? Haga una llama grande, todo se va a consumir. Y todo, él dice que todo tiene que ver con la actividad, como lo habíamos dicho al principio. Es muy importante educar a la gente, sí. Bueno, yo puedo comer un poco más, pero aparte que debe ser equilibrado, pero también debo tener más actividad física, quemar más calorías. ¿Qué opinas al respecto? Y justamente parte de la educación, si vamos a concatenerlo antes de la actividad física, es este tipo de programa. Porque esto nos ayuda a los médicos a acercarnos más a la comunidad y a que ellos entiendan. A veces en la consulta es muy corto el tiempo y no tenemos todo lo que queremos explicar a nuestros pacientes. Entonces, ahora es la oportunidad en donde yo puedo explayarme y decirles todo lo que puede causar la obesidad. Por un lado y por otro, dentro de la educación es importante recalcar la actividad física. Porque uno tiende a decir, ya hice deporte el domingo, me fui a jugar fútbol y entonces ya es el deporte de la semana y con eso ya no soy obeso. No es así. Cuando uno hace actividad física debe hacerlo al menos 5 días a la semana, 5 de los 7. Y de ahí al menos 40 minutos al día. Si no hago este tiempo, si hago continuos, si hago solo 30 minutos, si hago solo 10 minutos, la actividad física no me sirve. Porque recordemos que necesitamos una actividad que llegue a cierta meseta y me ayude a consumir esa grasa que he consumido en exceso o que tengo acumulada en exceso, que sería el sobrepeso o la obesidad cuando tengo más grasa acumulada. Entonces, la actividad debe ser guiada. No puede ser una actividad porque a mí se me ocurra. Por ejemplo, voy al gimnasio y comienzo a levantar pesas. No va a causar el efecto que yo quiero. Eso es anaeróbico. Primero es un ejercicio cardiovascular. Entonces, a las personas que pueden hacerlo deberían ser la caminata, el trotar a veces, si es que no hay problemas de rodillas. Las personas pueden ser un poco de gimnasio o las bailoterapias, que es algo que está mucho en los barrios populares o ya en casi todas las ciudadelas y que se puede hacer con cierta continuidad. Sí. Ya lo que se nos está escapando es el impacto de la obesidad en las articulaciones. A ver sobre el peso. Ese es un punto importantísimo, sobre todo cuando ya aumentamos la edad. Es decir, pasado los 45 años, más en el hecho de la mujer, por ejemplo, cuando ya no tenemos los estrójanos y estamos en la monopausia, el sobrepeso afecta sobre todo lo que son rodillas, cadera, tobillo. La baja espalda. Y estas, sí, la espalda. Sobre todo la baja, tiene toda la razón. Estos son los que causan los dolores, sobre todo las rodillas, que es lo que se me quejan más las abuelitas. Y causa un desgaste en la articulación porque el peso que carga no es lo mismo. O sea, imagínense ustedes, no es lo mismo causar 3 kilos de papas a la espalda todo el día que cargar medio kilo o un kilo. Entonces, esta diferencia y este impacto que tenemos de la obesidad sobre las articulaciones, también es importante recalcarlo. Créeme, Cristina, que ha sido un excelente programa. Creo que has brindado mucho conocimiento. Me gustaría que concluyas, ¿verdad? ¿Tú qué recomendaciones le darías a la ciudadanía, verdad? Para que evite llegar a la obesidad y cuando ya tenga una obesidad, cómo llegar a un peso lo más normal posible. Y antes que me olvide, después de eso, coméntanos dónde podemos contactar. Bueno, como manera general, yo creo que lo primero es no desesperarse. Uno tiende a angustiarse más o a querer bajar el peso de un día para el otro. Hay que entender que el peso se fue acumulando durante largo tiempo y nos demoramos unos meses también en bajarlo. Entonces, primero es no angustiarse. Segundo, ser constantes en la actividad física. Recuerden, mínimo 40 minutos al día, al menos 5 días a la semana. A eso, ayudado de una dieta equilibrada o balanceada. Y en los casos que ustedes consideren necesarios o que si sienten esta sensación de ansiedad y de angustia y a pesar de las medidas antes no logran bajar de peso, pues consulten con su médico para una mayor guía. Y puede que necesiten medicamentos si es que hay trastornos de ansiedad. Es importante hacerlo supervisado, como dijimos en algún momento con el médico clínico o el médico general en su momento cuando él necesite lo derivará al clínico para poder determinar que no haya ninguna otra patología que podría influenciar sobre todo las patologías o los trastornos endocrinológicos. Que eso lo podríamos ver después con el tiempo. Cristina, te agradezco. Sí, no, excelente. Es que falta de realidad mucha información por tocar. El tiempo se nos cortó. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Ha sido un excelente programa. Un gusto para mí, sí. Les agradezco a ustedes por habernos acompañado el día de hoy y será por una próxima ocasión. Saludos. 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 Gracias por ver el video.